El primer libro de los reyes En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David hizo esas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumbre los mandamientos del Señor, tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme. Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. reinó sobre Israel durante cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y trece en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y comenzó a enviar los dedos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomasen nada para el camino aparte de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino que fueran calzados con sandalias y no llevaran dos túnicas. También les decía, permaneced en la casa en que entréis hasta que salgáis de aquel lugar. Y donde no os reciban ni escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron predicando penitencia y expulsaban a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!